Hola amigos de La Resaca Americanista, los saluda con mucho gusto su amigo Jesús May y en esta ocasión les hablaré sobre Mauro Lainez ya que el futbolista está por cumplir un año en la institución de Coapa pues llegó en diciembre del 2020 después de las grandes actuaciones que estaba teniendo en los Xolos de Tijuana en aquel momento Mauro fue escogido como el primer refuerzo de las águilas de cara al clausura 2021 y el concepto del traspaso fue en calidad de préstamo de un año con opción a compra para el equipo de las águilas de la América eso quiere decir que Mauro está a punto de cumplir su sesión de préstamo con el equipo y una de las cláusulas que establecían las negociaciones del préstamo decían que si Mauro Lainez disputaba cierta cantidad de minutos con el equipo la opción a compra se tenía que hacer automática por parte del club el presidente deportivo de la América, Santiago Baños reveló recientemente que los minutos de juego de Mauro Lainez con el equipo ya se cumplieron por lo que las águilas harían efectiva la cláusula y comprarían en definitiva al jugador de 25 años de edad Mauro Lainez ha disputado hasta el momento 35 partidos con el América sumando 2.512 minutos jugados ha estado defendiendo los colores azul crema en 29 partidos del fútbol mexicano y 6 de la Junca Champions en el presente torneo ha sido titular en 7 partidos con el equipo de Santiago Solari sin embargo es importante recalcar que ha tenido minutos en absolutamente todos los juegos que la América ha disputado en esta apertura 2021 Mauro Lainez también es representado por la agencia Pits Group la cual se encarga de manejar a algunos jugadores del fútbol mexicano e inclusive ya muchos jugadores de esta agencia han llegado a las águilas de la América además de Lainez también Luis Fuentes, Jordan Silva, Brian Colula, Emilio Sánchez, Henry Martin son los jugadores que pertenecen al América y que son representados por Pits Group cabe resaltar que de todos ellos Henry Martin, Luis Fuentes, Jordan Silva y Mauro Lainez pasaron directamente del equipo de Xolos de Tijuana al Club América por lo que esta agencia ya se ha convertido en un proveedor auténtico del Club de Coapa según el portal Transfermark Mauro Lainez tiene un valor actual de 2.5 millones de euros lo cual lo establece como uno de los 10 futbolistas más valiosos del actual plantel del Club América Mauro Busque Mular, lo que su hermano menor, Diego Lainez, consiguió en el equipo azul crema pues en el 2018 el menor de los Lainez fue pieza fundamental para el último campeonato de las Águilas el cual ganaron derrotando 2 por 0 al Cruz Azul en la cancha del glorioso Estadio Azteca Mauro Lainez ha logrado un gol y 4 asistencias con el equipo cada vez comienza a adueñarse más y más de esa banda izquierda consiguiendo profundidad y ocasiones de peligro con su gran habilidad y velocidad que lo caracterizan y espera consolidarse y quedarse como referente del equipo titular del Club América ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!